La nueva ola de calor que afecta a España obligado a la EMET a decretar nivel amarillo por altas temperaturas en buena parte de la provincia de Urense. En concreto son tres zonas de la provincia las que se encuentran en alerta por temperaturas que pueden superar los 36 grados, el sur de Urense, Valdehorras y la zona del Miño. Comenzó este domingo y se extenderá probablemente hasta el jueves. Se producirá en los próximos días un ascenso progresivo de las temperaturas en buena parte de la península y Baleares, debido a la fuerte insolación sobre una masa de aire cálida y estable según informa la EMET. Nos lo cuenta Susana Bayo. Durante esta semana la situación meteorológica ocasionará una ola de calor, una subida importante de los termómetros. Vemos la temperatura a 1.500 metros de altitud desde el miércoles. Como pueden ver, durante el miércoles y el jueves, sobre todo en la jornada del miércoles, las temperaturas van a ser muy elevadas y esta situación durará hasta la jornada del viernes en el que poco a poco esa dorsal anticiclónica responsable de esa masa de aire tan cálido se irá desplazando hacia el sureste de la península y poco a poco se irá provocando ese descenso progresivo de las temperaturas. Vemos cómo nos va a afectar esto en la provincia de Eurense. En la jornada del martes los termómetros van a subir de modo considerable, tanto en máximas como en mínimas, alcanzando en la zona Miño las temperaturas de 40 grados que incluso podrían superarse. Ya vamos a la jornada del miércoles. Será en la jornada, según nos indican los modelos, prevista de más calor. Es que tendremos valores en los termómetros que podrán superar los 40 grados en la provincia, alcanzando los 41. Esperamos en la ciudad de Eurense, pero como pueden ver, esas máximas prácticamente alcanzando los 35 en toda la provincia y superándola en muchísimos puntos. Además, durante esta jornada del miércoles tendremos más inestabilidad, tenemos nubes de evolución y además mucha sensación de bochorno y probabilidad de chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en zonas de montaña de la provincia. Y ya en la jornada del jueves comienza a retirarse esa masa de aire cálido, pero eso no indica que vamos a tener un descenso brusco de las temperaturas. Y es que la máxima en la ciudad de Eurense en la jornada ya del jueves, pues alcanzaría esos 38 grados, comenzaría ese descenso que ya sobre todo lo notaríamos, según nos indican los modelos, en la jornada del viernes y ya en la jornada del sábado. Esto es todo. Un saludo y sigan las recomendaciones indicadas por Sanidad de la Ciudad de Galicia en cuanto a la prevención para la salud de estos eventos meteorológicos adversos.